Están dos señas, que bonitos todos tienen Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejan Pero si tú no los dejan, ni siquiera van a planear Para mí Para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Casa de rosa, de tus labios quisiera Dejan tus labios quisiera Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Para mí Para mí, 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 para mí Para mí Para mí Para mí, 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 para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí ¡Gracias!